En nuestro planeta existen lugares donde la realidad supera a la ficción. Seguramente jamás hubieras imaginado que puedan existir países con profesiones tan alocadas como inspector de escupitajos o limpiador de oídos ambulantes, regiones en las que es tradición ofrecer sus mujeres a turistas como paso a la edad adulta, o lugares donde la gente va a trabajar sin ropa. No te pierdas este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura para conocer con más detalle los 10 países más raros, misteriosos y extraordinarios del planeta. Regiones gobernadas por personas que se consideran dioses con escuadrones de miles de mujeres para su disfrute, islas donde aún hoy se cree existen tribus caníbales, una región con plantas y animales que parecen sacados de un libro de fantasía, países inventados sin gobernantes ni mucho menos impuestos, u otros que contienen un gran cráter en llamas que no puede apagarse al que muchos consideran la puerta al infierno. Presta atención a este vídeo porque te aseguramos que todo en él te va a sorprender. Empezamos. Yemen y la isla de Socotra, Asia, el lugar más extraño de la Tierra. El galardón de esta isla como el lugar más raro de la Tierra fue otorgado por la UNESCO en el año 2008, que también definió a esta remota isla como Patrimonio de la Humanidad. La rareza de este país, y en particular de su isla de Socotra, la más extraña del mundo, se debe a su flora y fauna y paisajes únicos, que parecen sacados de una película de fantasía. Situada en el Cuerno de África, se trata de un lugar excepcional que cuenta con tres terrenos geográficos, llanuras costeras, una meseta de piedra caliza con cuevas y las montañas Haggier. Geográficamente se encuentra a 350 kilómetros al sureste de las costas de Yemen, el país al que pertenece. Socotra es un lugar único en el planeta, tanto es así que en su interior existen alrededor de 700 especies que sólo pueden encontrarse aquí. Todo se debe a que este lugar hasta hace poco estaba alejado de casi todo, y entre los meses de junio a septiembre, era un lugar prácticamente inaccesible por la fuerza del viento y el potente oleaje en sus costas. La isla de Socotra es también uno de los lugares más remotos del mundo. Hasta 1999, el acceso a la isla era complicado debido a los monzones y sólo era posible llegar por mar. En julio de ese año, finalmente se inauguró su primer aeropuerto. La mayoría de los habitantes de la isla han vivido generaciones sin electricidad, agua corriente ni carreteras pavimentadas. Entre las maravillas de Socotra, destaca el Dracaena Sinavari, conocido como el árbol de sangre de dragón, cuya forma peculiar recuerda a un paraguas y es emblemático de la isla. Este árbol es conocido por su sabia roja oscura, que se asemeja a la sangre, y de ahí viene su nombre. Según las creencias populares, este árbol, también llamado drago, nació de la sangre vertida en la lucha entre un elefante y un dragón. La resina del drago se ha utilizado tradicionalmente como medicina para tratar una variedad de dolencias. Se cree que tiene propiedades antimicrobianas y cicatrizantes, por lo que ha sido aplicada en heridas para acelerar la curación. Socotra alberga más de 800 especies de plantas, siendo más de un tercio endémicas y únicas en el planeta, como el árbol pepino que adorna los acantilados y montañas. La fauna de este lugar también es increíble, y no se encuentra en otros lugares del mundo, con alrededor de 140 especies de aves, incluido el cormorán de Socotra, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Históricamente, debido a la falta de acceso a médicos y hospitales modernos, los socotríes han dependido en gran medida de los recursos naturales de la islal para satisfacer sus necesidades médicas. Este conocimiento ancestral se ha transmitido de generación en generación, convirtiendo a la isla en una especie de farmacia natural. En Socotra, las mujeres siguen vistiendo de colores y participan en las veladas poéticas junto al fuego, en las que se narran historias en una lengua antigua emparentada con la de la reina de Saba, y normalmente son las leyendas de misterio, como las de sus montañas, las que suelen gustar más a la gente de esta isla remota. Estas montañas de Socotra no sólo son impresionantes desde el punto de vista geológico, sino que según la tradición local, están asociadas con creencias en genios y seres sobrenaturales que se cree habitan en las regiones más remotas y misteriosas de la isla. Seguramente todo esto tiene mucho que ver en que muchos consideren la isla de Socotra como la legendaria isla de Simba del Marino, el icónico personaje de las historias de las mil y una noches. Como has podido ver, el aislamiento geográfico de Socotra en medio del océano Índico, su belleza única y lugares fantásticos, junto con su historia como un importante punto de comercio y cultura en la antigüedad, convierten a este lugar en uno de los rincones con más magia del planeta, un rincón mucho más pequeño y probablemente menos raro, en sus tradiciones, que el siguiente país en la lista, la India, Asia, el país más loco del planeta. La India es un país tan lleno de maravillas y curiosidades que conocerla puede ser lo más parecido a viajar a Marte o descubrir un nuevo mundo. Desde contar con las profesiones más increíbles del planeta, como ser inspector de escupitajos o limpiador ambulante de oídos, hasta presenciar rituales de bodas en los que la mujer debe desposar a varios maridos en orden durante la noche nupcial, la India no deja de asombrar con sus particularidades. Entre las muchísimas curiosidades, tal vez uno de los aspectos que más sorprende de la India es el gran número de dioses que tienen, que se cuentan en miles. Es realmente alucinante, ya que su religión parece algo sacado de un universo tan rico y diverso como el de los superhéroes de Marvel. Cada deidad tiene sus propias características únicas, poderes y atributos, que los hacen destacar en el panteón hindú. Desde Brahma, el creador del universo, hasta Kali, la feroz diosa de la destrucción, cada uno tiene su papel y su lugar en la mitología hindú. Lo más fascinante es que, desde que tienen uso de razón, muchas personas en la India eligen a su deidad preferida para venerarla. Esta elección no solo refleja sus creencias religiosas, sino también su conexión personal con esta deidad y cómo esa relación puede influir en su vida diaria. Muchos de estos dioses también son animales, por eso no es raro encontrarse vacas, monos e incluso ratas viviendo donde les da la gana, e incluso ocupando algunos de los más grandes templos de la India. La India es también el país donde aún hoy existen monjes considerados caníbales, conocidos como monjes aghori, que suelen deambular sin ropa, usan cráneos como cuencos y suelen fumar maría, para según ellos mantener un contacto más directo y profundo con sus dioses. Se cree que cada año únicamente salen de su existencia aislada cuando tiene lugar la festividad india del Kumbh Mela, la fiesta con más personas del planeta, una verdadera locura para ojos que no conocen esta festividad, que provoca que pequeñas ciudades de miles de habitantes pasen a contener decenas de millones en pocos días. También en la India se encuentra la reconocida como la isla más peligrosa del mundo, conocida como Sentinel del Norte. Esta isla, conocida como la isla caníbal, es reconocida como el lugar más peligroso del planeta debido a la aislada tribu de los sentineleses. Los sentineleses han vivido en aislamiento durante miles de años y su resistencia al contacto exterior es legendaria. Cualquier intento de aproximación a la isla es recibido con hostilidad y violencia, como se demostró trágicamente en 2018, cuando un misionero estadounidense llamado John Allen Chow fue asesinado al intentar evangelizar a la tribu. Esta violencia es en parte resultado de la vulnerabilidad de los sentineleses a enfermedades externas debido a su aislamiento prolongado. Incluso el contacto accidental con personas de fuera de su comunidad ha resultado en brotes de enfermedades que han devastado a la tribu en el pasado. Más allá de las castas y las peligrosas tribus existentes en este país, también ha nacido una figura cada vez más extendida conocida como el inspector de escupitajos o el limpiador de oídos ambulantes. En la India, mucha gente escupe después de comer paan, un preparado de hoja de betel y nuez de areca y en ocasiones también tabaco. Un preparado que se mastica, pero no se traga. Esta mezcla produce una mancha rojiza que se puede ver en muchos muros blancos y ensucia las calles o cualquier cosa que toca. Por eso es común ver el cartel de no escupir en taxis, en la parte trasera de los rickshaws o en la fachada de los edificios. Y desde hace poco hay muchos inspectores ocultos en las ciudades con la intención de pillar desprevenidos a quienes se atreven a seguir escupiendo. Son tantas las dificultades de vivir en el más poblado del mundo que la capacidad de inventiva y la resolución de los indios es única en el mundo. Una realidad que no deja de sorprendente cuando viajas por la India, ya que como sucedía cuando tenías necesidad de subirte a un tren o a un autobús, siempre podrás descubrir como en cualquier lugar encuentras a alguien dispuesto a venderte algo o servirte lo que puedas necesitar. De cualquier manera. Si se te rompe el paraguas, encontrarás a un hombre que te lo arregla. Si necesitas un corte de pelo en medio de la acera, no tendrás problema para conseguirlo. En la India puedes encontrar gente que te pone los huesos en su sitio, en medio de la carretera, que te sana fracturas, e incluso oficios como el de limpiadores de oídos ambulantes, u hombres que te quitan callos y juanetes sin ninguna dificultad. Realidades tan extraordinarias como la de la primera noche de bodas de la tribu Toda, también en el sur de la India. Entre los Toda florece una tradición matrimonial poco común conocida como el matrimonio en grupo. Una práctica que desafía las normas convencionales, ya que implica que varios hombres se casen con una sola mujer. Lo que hace que esta tradición sea particularmente excepcional es la ceremonia que marca la primera noche de bodas. Durante esta ocasión especial, la mujer recién casada se embarca en un ritual íntimo que involucra tener relaciones totales con cada uno de los hombres que conforman su grupo matrimonial. Este acto es a menudo realizado en un orden específico prescrito por la misma tradición y es considerado esencial para la consolidación de este matrimonio en grupo. Este ritual no solo se trata de satisfacer deseos íntimos, sino que también está imbuido de significado cultural y simbólico. Se cree que, al compartir la intimidad con cada esposo, la mujer establece un vínculo más profundo y equitativo con todos los miembros de su grupo matrimonial. Como has podido ver, la India es probablemente el lugar más extraño y alocado del planeta. Por eso en la descripción te dejaremos un vídeo para que puedas profundizar en todas estas realidades. ¿Qué piensas de estos rituales? ¿Qué curiosidad de la India te ha sorprendido más y por qué? Nos encantará leerte en los comentarios. Montenegro, Europa, un país lleno de solteros que importan mujeres para sobrevivir. Seguramente jamás hubieras imaginado que existe un país repleto de hombres solteros que ha tenido que recurrir a una medida extraordinaria, la de importar mujeres de un país vecino para asegurar su supervivencia. Montenegro es reconocido como uno de los países más jóvenes del mundo, pero no por haber importado novias de su vecina Albania ni por ser una joya oculta de Europa con increíbles maravillas naturales, sino por su reciente independencia de Serbia en el año 2006. Lo más extraordinario de este país no son sus preciosos paisajes, sino de desafíos extremos que tienen mucho que ver con haber estado desconectado de Europa y el resto del mundo, así como a las dificultades vividas en las últimas décadas. Esta situación ha contribuido a la percepción de que el país es machista y anticuado, exacerbado por la emigración masiva de mujeres en busca de mejores oportunidades y la existencia de pueblos casi exclusivamente habitados por hombres solteros, como Marichka y Krivika. Una de las tradiciones más intrigantes y oscuras de Montenegro es la de las vírgenes juradas, también conocidas como Burneshat, mujeres que han jurado celibato y adoptado roles masculinos en respuesta a las crisis sociales y demográficas. Esta práctica centenaria surgió originalmente para resolver problemas de sucesión y herencia en familias sin hijos varones, permitiendo a las mujeres asumir responsabilidades y libertades tradicionalmente reservadas a los hombres. Aunque esta tradición ha disminuido y actualmente sólo se estima que quedan unas pocas Burneshat en Montenegro y Albania, refleja la complejidad de las relaciones de género y la lucha por la supervivencia en un contexto de cambio social. Debido a ser un país repleto de hombres solteros, la importación de novias albanesas ha surgido como una solución para contrarrestar la grave disparidad de género en los pueblos de solteros y muchas otras partes del país. Este fenómeno, facilitado por intermediarios y agencias matrimoniales, plantea cuestiones profundas sobre migración, identidad cultural y la sostenibilidad demográfica y social de Montenegro en el futuro cercano. Otro hecho que puede sorprender a muchas personas que visitan el país y no conocen algunas costumbres de ciertos países europeos es que, en muchas de las playas del país, el naturismo es una práctica común y aceptada. El naturismo es una filosofía de vida que promueve la desnudez social en armonía con la naturaleza. Se trata de disfrutar de actividades al aire libre sin ningún tipo de ropa, conectándose con el entorno de la misma manera en que llegamos al mundo. En muchas playas e incluso campings de este país, los visitantes pueden encontrar áreas designadas para el naturismo, donde pueden disfrutar del sol o disfrutar del mar en su forma más natural. Lugares destinados para esta filosofía de vida donde incluso trabajadores como los socorristas deben realizar su trabajo sin ningún tipo de ropa. Liberland, Europa, un país sin reglas ni impuestos. Liberland es una micronación autoproclamada, situada en una pequeña porción de tierra disputada entre Croacia y Serbia, en Europa central. Este territorio, conocido por su declaración de independencia en abril de 2015 por BIT Jetlika, ha captado la atención mundial debido a su singularidad y a las ideas políticas que promueve. Aunque no es reconocida internacionalmente como país soberano, es aspirante a convertirse en el estado más joven del mundo. Este lugar se distingue por sus conceptos de libertad individual, baja intervención del gobierno y un enfoque innovador. Una región que cuenta con más de 500.000 peticiones de ciudadanía de personas atraídas principalmente por su medida estrella, la de no tener impuestos obligatorios. Su fundador, BIT Jetlika, argumenta que este área no pertenece a nadie y ha establecido la micronación con la intención de crear un estado que valore la libertad y la autonomía individual sobre las regulaciones de los gobiernos convencionales. Liberlandia se presenta así como un experimento social. Aunque su población residente es limitada y principalmente simbólica, el lugar ha atraído a individuos interesados en explorar modelos alternativos de organización política y económica, convirtiéndose en un punto focal para debates sobre soberanía, derechos individuales y la naturaleza del gobierno. El lema de Liberlandia es vivir y dejar vivir, ya que se enorgullece de la libertad personal y económica de su gente. Esto incluye limitaciones al poder del gobierno para garantizar una mayor libertad de las personas. El objetivo de sus fundadores es construir un país asentado sobre las bases del liberalismo clásico, donde la gente honesta pueda prosperar sin ser oprimida por gobiernos que les hagan la vida desagradable con la carga de restricciones e impuestos innecesarios. Por eso, el pago de tributos allí es voluntario y la propiedad privada se considera intocable. La moneda oficial de la nación es una criptomoneda, el mérito de Liberland, emparejado con el dólar estadounidense, aunque también admite bitcoin y otras criptodivisas. Como habrás apreciado, Liberlandia representa la aspiración humana por la autodeterminación y la libertad frente a las estructuras de poder establecidas, todo lo contrario que el siguiente país en la lista. Corea del Norte, Asia, el país más hermético del mundo. Si hay un lugar en el que seguramente pocas personas desearían vivir, este podría ser Corea del Norte, un país cuyos líderes supremos parecen mantener una oscura y antigua tradición conocida como el Escuadrón del Placer, en el que un grupo de unas 2.000 colegialas, supuestamente puras, son seleccionadas para entretenerlos. Un lugar donde contrabandear o ver películas extranjeras puede derivar en años de trabajos forzados, condenas de cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Fue por restricciones tan dementes como estas por las que hace pocos años un joven estadounidense fue detenido y supuestamente torturado hasta el punto de fallecer por la simple travesura de robar un cartel propagandístico. Un país tan restrictivo en el que todos sus habitantes están obligados a llevar un pin en sus ropas con el retrato de sus líderes supremos y que sólo admite un número limitado de cortes de pelo para su población. Aunque se autodenomina democrático, su poder se concentra en torno a la figura del líder supremo quien ejerce un control absoluto sobre el Estado y el partido y es visto como el protector y guía del pueblo coreano. Esta forma de representación donde el líder es venerado como una deidad es un componente central de la política y la cultura en Corea del Norte. En Corea del Norte las gigantescas estatuas de los líderes son omnipresentes y constituyen una parte integral del paisaje urbano. Las dos figuras más prominentes son las estatuas de Kim Il-sung y Kim Jong-il ubicadas en la colina Man-su en Pyongyang. Estas estatuas de proporciones monumentales una mide aproximadamente 22 metros de altura y la otra 17 están diseñadas para inspirar reverencia y adoración entre la población. Los ciudadanos están obligados a rezarles y honrarles diariamente como una muestra de lealtad y devoción al régimen. Esta veneración hacia los líderes se ha convertido en una herramienta poderosa de control social y político en Corea del Norte perpetuando el culto a la familia gobernante y manteniendo al régimen en el poder durante décadas. Para mantener este férreo control existen muchas obligaciones tan alocadas como la de no poder salir de casa sin un pin con la imagen de los líderes en la solapa. Este acto es una manifestación visible del culto a la personalidad impuesto por el régimen. Estos pines que suelen llevar las imágenes de Kim Il-sung, Kim Jong-il o Kim Jong-un son considerados símbolos de lealtad y devoción al Estado y a la dinastía gobernante. Su uso es obligatorio en numerosos contextos, desde la escuela y el trabajo hasta eventos públicos y celebraciones y su ausencia puede ser motivo de sospecha y castigo por parte de las autoridades. Como ves y seguramente sepas, este país es famoso en el mundo entero por sus restricciones y hermeticidad. Una de las restricciones más notorias es la relacionada con el corte de pelo. En el país existe una lista oficial de 15 estilos de corte de pelo aprobados por el gobierno y los ciudadanos están obligados a elegir uno de estos estilos para su peinado. Los hombres tienen restricciones sobre la longitud de su cabello mientras que las mujeres deben evitar los cortes de pelo cortos. Esta medida pretende promover una apariencia que refleje los valores socialistas y evite influencias extranjeras consideradas como decadentes. Otra área donde Corea del Norte ejerce un estricto control es en el acceso a Internet y a los medios de comunicación externos. El gobierno norcoreano opera una intranet cerrada conocida como Kwangmyong que proporciona un acceso limitado a sitios web y servicios controlados por el Estado. El acceso a Internet internacional está restringido y es altamente supervisado con sólo unas pocas élites privilegiadas con acceso a la red global. Además, la posesión y distribución de contenido considerado subversivo como películas extranjeras o programas de televisión está estrictamente prohibida y puede resultar en severas consecuencias legales, penas de prisión como cadena perpetua y castigos forzados y en ocasiones incluso la pena de muerte. Este control tan extremo tiene mucho que ver con uno de los lados más oscuros del régimen de Pyongyang es la existencia del conocido como el Escuadrón del Placer. Esta unidad supuestamente formada por unas 2.000 colegialas seleccionadas por su pureza y lealtad al régimen fue impuesta por el abuelo de Kim Jong-un Kim Il-sung como un método para satisfacer los deseos sexuales de los líderes norcoreanos y mantener su lealtad a través de un sistema de recompensa y privilegios bastante perturbadores. Según las investigaciones estas jóvenes provenientes de familias leales al régimen son reclutadas a una edad temprana y entrenadas para servir a los líderes norcoreanos en sus necesidades personales incluyendo encuentros íntimos. El nombre de este grupo del placer norcoreano es Kipumcho fundado por el fundador de Corea del Norte y abuelo del actual líder quien es considerado presidente eterno del país pese a haber fallecido en el año 1994. Desgraciadamente se cree que no solo bailan y cantan sino que este harén también participa en extraños juegos íntimos y supuestas bacanales y según medios extranjeros en este perturbador escuadrón hay adolescentes sacadas directamente de la escuela y explotadas de la peor manera. Se cree que en el año 2018 Kim Jong-un resucitó a las Kipumjo una de las tradiciones más oscuras del régimen. Una tradición que desde el canal esperamos no se acierta ni tan oscura como a ojos de ciertos medios extranjeros parece realmente ser. La existencia de este escuadrón arroja luz sobre la naturaleza autoritaria y despiadada del régimen norcoreano donde incluso la intimidad y la sexualidad son manipuladas para mantener el poder y la lealtad de los líderes. El régimen norcoreano ejerce también un control total sobre los movimientos de su población imponiendo restricciones severas tanto para viajar dentro del país como para abandonarlo. Los ciudadanos norcoreanos necesitan permisos especiales del gobierno para viajar a otras regiones dentro de Corea del Norte y estos permisos son difíciles de obtener y están sujetos a la aprobación y supervisión del Estado. Salir del país es aún más complicado ya que el régimen norcoreano impone restricciones estrictas sobre los viajes internacionales. La mayoría de los ciudadanos norcoreanos no tienen pasaportes y necesitan la aprobación del gobierno para viajar al extranjero. Para muchos Corea del Norte representa lo más cercano al infierno en la tierra. Sin embargo cuando pensamos en lugares que evocan el concepto de infierno surge un país extraordinario Turkmenistán. Este país alberga una formación natural única conocida como la puerta al infierno una de las maravillas naturales más asombrosas del planeta. Turkmenistán Asia el blanco país con la puerta al infierno Turkmenistán es un país ubicado en Asia Central. El país tiene una superficie de alrededor de 500.000 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 6 millones de habitantes y es uno de los más grandes de Asia Central. Turkmenistán es conocido por su vasto desierto de Karakum y su rica historia cultural que se remonta a civilizaciones muy antiguas. Pero las rarezas de este país no pertenecen a su historia antigua sino más bien a la reciente y se deben a que Turkmenistán ha sido gobernado con mano firme por su figura principal y anterior presidente llamado Saparmirat Niyasov. Hasta el año 2006 ejerció un control tan autoritario sobre este país que dejó un legado lleno de extravagancias y excentricidades como la construcción de monumentos dorados y la promoción de una ideología personalista. Entre las rarezas más notorias se encuentran la construcción de monumentos hechos de oro en Ashgabat, su capital, donde edificios gubernamentales y estatuas fueron recubiertos con láminas de oro. Este derroche extravagante se extendió incluso en la creación de la estatua de oro macizo del propio Niyasov, que giraba constantemente para seguir constantemente de la dirección del sol. Además de la ostentación material, Niyasov impuso un culto a la personalidad extremo que se redactó en su libro Ruhnama o Libro del Alma. Este libro, escrito por Niyasov mismo, se convirtió en lectura obligatoria en todas las escuelas del país, así como en la vida pública, equiparándose a textos religiosos en su importancia. El Ruhnama fue presentado como una guía para la vida personal y social, prescribiendo normas morales y éticas basadas en las visiones y principios de Niyasov. Niyasov utilizó el libro del alma para consolidar su autoridad y perpetuar su imagen como líder supremo y guía espiritual del país, de una manera similar a lo que ocurre en países como Corea del Norte. Era tanto su narcisismo y locura que también rebautizó los meses del calendario y días de la semana con nombres de su familia y términos patrióticos, incluso renombrando el pan en honor a su madre. Otra curiosidad sorprendente fue la construcción de un lago de agua salada en el desierto cerca de Ashgabat, un proyecto faraónico que contrastaba con la escasez de recursos hídricos en esta región. Además, el país es conocido por sus récords mundiales, muchos de ellos ficticios y establecidos por el extravagante Niyasov. Su capital, Ashgabat, es la ciudad con más récords mundiales debido a su colección de logros inscritos en el libro de récords Guinness que capturan la imaginación de quienes la visitan. Entre sus récords más emblemáticos se encuentra el de la mayor concentración de edificaciones de mármol blanco del mundo, con 543 edificios distribuidos en un área de 4,5 millones de metros cuadrados. Un color por el que estaba tan obsesionado su líder que creó una ley por la cual en su capital únicamente está permitido circular con coches de color blanco. Sin embargo, quizás la rareza más enigmática de Turkmenistán es la conocida como Puerta al Infierno o Puerta de Darbasa, un cráter de gas natural que arde desde el año 1971 después de que un pozo de gas colapsara accidentalmente. Este lugar se creó a principios de la década de 1970 cuando un equipo de trabajadores soviéticos vieron como el suelo desértico se abría ante ellos. De este inmenso agujero de 30 metros de profundidad y 70 de diámetro comenzaron a salir grandes cantidades de metano, un material que nunca dejaría de arder y en el que en su interior la temperatura alcanza los 400 grados. Este espectáculo natural ha capturado la imaginación de viajeros y científicos por igual convirtiéndose en un símbolo de la inusual combinación de riquezas naturales y excentricidades de este país. Bután, Asia, marihuana para el ganado y genitales en las fachadas. Desde prácticas agrícolas únicas hasta tradiciones arquitectónicas que te van a dejar sin palabras, Bután es un país único en el mundo en muchísimos aspectos que te van a sorprender. En Bután existe una relación muy particular y asombrosa entre la marihuana y el ganado, una realidad que va más allá de los estigmas occidentales asociados con esta planta. Aquí los agricultores han incorporado la marihuana en la alimentación de su ganado durante generaciones. La planta, conocida localmente como Chilums, es rica en nutrientes y se mezcla con forraje para mejorar la salud y la productividad del ganado. Este enfoque singular proviene de la creencia de que la marihuana no sólo mejora la calidad de la carne y la leche, sino que también contribuye al bienestar general de los animales. Aunque puede resultar sorprendente para los visitantes, esta práctica destaca la conexión que Bután mantiene con la naturaleza y su disposición a adoptar métodos no convencionales para garantizar la sostenibilidad agrícola. Seguramente este sea un aspecto que te ha sorprendido mucho, pero tal vez lo haga menos que la siguiente curiosidad de este país sin igual, ya que si tienes la suerte de pasear por las pintorescas aldeas butanesas será difícil no notar un elemento arquitectónico peculiar, los órganos genitales que adornan las fachadas de muchas de sus casas. Este motivo conocido como falus se considera un símbolo de fertilidad y buena suerte. La presencia abierta y prominente de estos símbolos destaca la actitud desinhibida y abierta de la sociedad butanesa hacia la sexualidad. El falus no se limita a la decoración, también se presenta en festivales y rituales culturales. Los lugareños creen que la visita al templo y la recepción de bendiciones del falus pueden ayudar en la concepción y proteger contra la infertilidad. La percepción de la felicidad en este reino del Himalaya es otro de los aspectos extraordinarios de Bután, ya que en esta tierra de paisajes majestuosos y tradiciones arraigadas, la felicidad no es simplemente un estado de ánimo, sino un objetivo nacional y un indicador clave del progreso. Pero, ¿cómo logra Bután medir y cultivar la felicidad de sus habitantes? Para conseguirlo, el rey de Bután hace años introdujo el concepto de la felicidad nacional bruta en el país. Esto ocurrió en la década de 1970 como contrapunto al producto interno bruto. Esta medida evalúa el bienestar a través de nueve dominios que incluyen salud, educación, tiempo libre y participación comunitaria. Esta visión única de la prosperidad ha llevado a políticas que priorizan la conservación del medio ambiente, la promoción de la cultura y el fortalecimiento de los lazos comunitarios. El enfoque en la felicidad nacional bruta ha creado una sociedad en la que la conexión con la naturaleza, la cultura y la comunidad es intrínseca a la felicidad. Los habitantes de Bután valoran la simplicidad y la armonía con el entorno natural, contribuyendo así a una calidad de vida excepcional. Papúa, Nueva Guinea, Oceanía, la isla misteriosa de tribus caníbales. Papúa, Nueva Guinea es un país fascinante y único en muchos sentidos, especialmente debido a un aislamiento geográfico sin igual que ha permitido la preservación de numerosas tribus milenarias sin contacto con el mundo moderno. Según las investigaciones de muchos historiadores, los primeros seres humanos se asentaron en este país, lo hicieron hace al menos 50.000 años. Debido a esto, el país es muy antiguo y la gente todavía está ligada a sus raíces culturales tradicionales y rituales que a más de uno dejarían boquiabiertos. En la zona de las montañas, cubiertas por densa selva y accesibles solo por avión o largas caminatas, habitan la mayoría de las más de 600 tribus de este país. Muchas de ellas han tenido su primer contacto con el mundo exterior en diferentes momentos de este siglo o el pasado, lo que añade una capa de misterio a sus culturas. Entre las tribus más extraordinarias de Papúa Nueva Guinea se encuentran los Asmat, conocidos por sus prácticas tradicionales que incluían el canibalismo ritual, o la reducción de cabezas humanas. Este ritual, conocido como Sansa, era llevado a cabo como parte de ritos funerarios y guerreros y tenía el propósito de capturar el espíritu del enemigo derrotado o de un ser querido fallecido. El proceso involucraba la extracción del cráneo y la piel del cadáver, seguido por un tratamiento especial para reducir el tamaño de la cabeza mediante la contracción de la piel con piedras calientes y la aplicación de hierbas. Los Sansa eran considerados objetos poderosos y se utilizaban en ceremonias para comunicarse con los espíritus de los antepasados o para proteger a la tribu de enemigos externos. Aunque el canibalismo ha disminuido significativamente debido a la influencia del contacto con el mundo exterior y las misiones cristianas, muchos indican que aún hoy existe otra tribu conocida como Korowai, que en pleno siglo XXI sigue manteniendo este tipo de prácticas caníbales. La tribu Korowai es famosa por su estilo de vida tradicional y por construir casas en las copas de los árboles, una práctica que les permite protegerse de animales salvajes y de otros clanes. Según algunos informes de periódicos locales y relatos de misioneros y antropólogos, se ha mencionado que en ocasiones de conflictos internos o rituales ceremoniales, los Korowai podrían seguir practicando el canibalismo. En cualquier caso, explorar este país, uno de los más salvajes y vírgenes del planeta, es recomendable hacerlo con guías acompañados y manteniendo la precaución necesaria para no perderse en sus remotas y frondosas selvas. Si deseas descubrir esta maravilla tribal en la isla de las tribus más famosa del mundo, te convendría viajar a Papúa, Nueva Guinea en la época del espectáculo cultural del Monte Hagen. Este evento presenta a más de 70 tribus que muestran sus tradiciones, bailes, costumbres y mucho más, lo que lo convierte en una gran fiesta, una diversidad cultural que se manifiesta en sus más de 800 lenguas distintas y en las tradiciones que han perdurado a lo largo de miles de años. Eritrea, África, la Corea del Norte Africana. Cuando hablamos de un país cerrado y misterioso, nos referimos a la escasa información que tenemos de él, pero también al hecho de sus malas comunicaciones con otros lugares, la vulneración de derechos, la desconexión a Internet mundial y el desconocimiento que tenemos de lo que pasa dentro. Con todos estos datos, el primer país que se nos viene a la cabeza es Corea del Norte, pero hay otros como Eritrea, un país situado estratégicamente en el cuerno de África y bañada por el Mar Rojo que han sido reconocidos mundialmente como uno de los países más herméticos y misteriosos del mundo. La historia reciente de Eritrea está marcada por conflictos sangrientos, incluyendo una guerra de liberación de 30 años contra Etiopía. Estos eventos dejaron cicatrices profundas en la sociedad de Eritrea y contribuyeron al carácter cerrado del régimen actual. Muchas organizaciones mundiales han demostrado que Eritrea es hoy en día el país con menos respeto a los derechos humanos en todo el mundo. En este país la censura es estricta y la disidencia política es severamente reprimida, generando un ambiente de temor y control. El gobierno ejerce un control estricto sobre los medios de comunicación, siendo prácticamente inexistente la prensa independiente. La mayoría de los medios son estatales y están directamente controlados por el régimen de Isaías Afewerki, difundiendo únicamente la narrativa oficial y censurando cualquier forma de crítica. De esta manera, el pueblo de Eritrea no sólo está oprimido políticamente por el gobierno, sino que tampoco tiene acceso a la información y no tiene libertad de prensa, ya que todos los canales de comunicación y las empresas del país son de propiedad estatal. Además, el acceso a Internet está fuertemente regulado y monitoreado, con restricciones significativas sobre el contenido que puede ser accesible para los ciudadanos eritreos. De este modo, aunque la sociedad mundial se encuentre en el año 2024, para muchos en Eritrea la realidad es mucho más parecida a la que se vivía hace 100 años, ya que la realidad de este oscuro país está limitada por lo que sus gobernantes deciden mostrar, aparte de lo hermético del país, Eritrea también tiene realidades y monumentos únicos en el continente africano. Es por ello que su capital Asmara también es conocida como la Nueva Roma, ya que habiendo sido una colonia italiana durante mucho tiempo, el estilo arquitectónico italiano se ve en muchos de sus edificios antiguos. Cuando Mussolini se apoderó de Eritrea, construyó varias estructuras monumentales en la capital de Asmara. quería convertirlo en una Nueva Roma con más de 400 estructuras con aspecto italiano. La ciudad portuaria más importante es Adulis, una ciudad que fue fundada en el año 100 después de Cristo, considerándose como el puerto más antiguo de África. Otro dato interesante sobre este país es que uno de los cráneos de homínidos más antiguos conocidos fue encontrado por los arqueólogos durante su expedición en este país. El cráneo tenía características tanto de Homo sapiens o humanos modernos como de Homo erectus. Este cráneo se considera una evidencia importante de la evolución ya que describe las relaciones entre los humanos modernos y los homínidos antiguos. Una evolución que desgraciadamente no se mantiene en este hermético país debido a sus muchísimos problemas en la actualidad. Madagascar, África, la isla remota que ofrece a sus mujeres. Vamos a conocer con más detalle Madagascar, uno de los países más alejados y desconocidos, pero a la vez también más bellos y fascinantes del planeta. Madagascar, un archipiélago con tradiciones tan sorprendentes como esa de que, si un turista llega a un remoto poblado en el sur de Madagascar, la costumbre puede hacer que algunas mujeres le sean ofrecidas para pasar la noche. Un país con curiosidades únicas, como la de la danza de los muertos, una singular forma de honrar a los fallecidos que hace que cada cierto tiempo las familias decidan exhumar y vestir a sus difuntos para prepararlos y festejar como si estuvieran vivos. Madagascar, aunque muchos no lo sepan, es una isla en el océano Índico que pertenece a África y es la cuarta isla más grande del mundo, aunque también una de las menos pobladas debido a su naturaleza única y aislada. Su ubicación remota y su vasta extensión hacen de Madagascar un lugar único y atractivo para los aventureros y amantes de la naturaleza. Esta vasta extensión de tierra da lugar a un archipiélago único, formado por al menos 200 islas e islotes menores, muchos de los cuales están deshabitados y ofrecen paisajes impresionantes para explorar. La isla principal de Madagascar viene llamada La Gran Isla Roja y es el hogar de una increíble diversidad de paisajes, desde exuberantes selvas tropicales hasta áridos desiertos y espectaculares montañas. Pero lo más llamativo tanto del sur de Madagascar como de otras islas como No Sibe es la cantidad de turistas acompañados por mujeres jóvenes que te puedes encontrar, desgraciadamente muchas veces incluso adolescentes. Según todas las investigaciones, mucho tiene que ver con las costumbres locales de algunas aldeas de la isla, según la que se espera que las solteras y las mujeres de algunos grupos étnicos ofrezcan relaciones íntimas a los hombres de la aldea y a los visitantes extraños. Estas mujeres, por desgracia muchas veces adolescentes, dejar de lado a algunos hombres, pero estas costumbres hacen que sea vergonzoso rechazar a un turista. La tradición malgache hace que muchas jóvenes deban mudarse de sus apretadas casas familiares a mediados de la adolescencia, hacia las que serán sus propias chozas pequeñas, muy cerca del hogar paterno, como un rito de iniciación hacia la edad adulta. La intención de las familias es también prepararlas para el matrimonio, pero esta antigua tradición, preservada todavía en pleno siglo XXI por algunos grupos étnicos, hace que desgraciadamente las chicas solteras que no contraen matrimonio queden a expensas de los hombres que rodean sus chozas por la noche, siendo influidas por antiguas creencias locales. Esta situación y condicionamiento hace que los pretendientes que podrían esposar a las jóvenes malgaches solteras pierdan interés tan pronto como quedan embarazadas. El resultado a largo plazo convierte a Madagascar en el país con una de las tasas más altas de embarazo adolescente, según las Naciones Unidas, y una de las más elevadas de matrimonio adolescente, con el 41% de las menores casadas a los 18 años de edad. Aparte de todos estos problemas y el impacto devastador que se hace a las jóvenes, tal vez el mayor de los daños está en que, desgraciadamente, cada año, hordas de hombres extranjeros viajan cada año a Madagascar en busca de estas mujeres, una auténtica lacra que en los últimos años sigue aumentando. Según el antropólogo Jeffrey Kaufman, experto en cuestiones del sur de Madagascar, desde la perspectiva tradicional malgache, tiene sentido que los padres trasladen a las jóvenes a sus propias casas para que se conviertan en seres sexuales. Este antropólogo afirmó que, según los nativos de Madagascar, esta práctica considera que las prepara para la vida, el matrimonio y sus propios hijos. Las casas de las muchachas están ubicadas al este del hogar principal de la familia, como un signo de respeto a los antepasados que se cree influyen en la suerte o la desgracia de los vivos. Es seguramente por todo esto que las mujeres y solteras, conocidas en Madagascar con el nombre de Ampelatobo, pueden recibir el pago de los hombres que entran a sus cabañas. Esta realidad es uno de los motivos que hacen de Madagascar uno de los lugares con mayores tasas de fertilidad en el mundo, siendo cuatro el número de hijos de media que concibe cada mujer. Desde el canal, pensamos que estas tradiciones deberían revisarse con el avance de los tiempos, empezando por preguntar a las jóvenes y mujeres solteras qué es lo que opinan, para que sean ellas las que tengan el poder de decidir su destino y no al contrario como parece suceder en este apartado rincón del planeta. Desgraciadamente, uno de los motivos que mantienen estas antiguas tradiciones tienen que ver con que Madagascar es actualmente uno de los países más pobres del mundo con un PIB per cápita de tan solo 522 dólares. Esta pobreza unida a esa anticuada tradición que hace que Madagascar sea uno de los países con más embarazos en jóvenes tiene mucho que ver con que también este país sea uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Otro dato que distingue a Madagascar es su biodiversidad. Una biodiversidad verdaderamente excepcional que se debe en gran medida a su tamaño considerable y su aislamiento geográfico durante millones de años. Esta isla separada del continente africano durante más de 80 millones de años ha evolucionado en un laboratorio natural único que alberga una sorprendente diversidad de flora y fauna endémicas. De hecho aproximadamente el 90% de las especies de plantas y animales encontradas en Madagascar no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Es por ello que uno de los aspectos más fascinantes de la biodiversidad de Madagascar es su increíble variedad de lémures. Estos primates endémicos son los verdaderos iconos de la isla y representan una diversidad asombrosa en términos de tamaño, forma y comportamiento. Desde los lémures nocturnos como el lémur de cola anillada hasta los lémures diurnos como el lémur de cola larga cada especie tiene adaptaciones únicas que las hacen especiales y únicos en el planeta. Madagascar es un tesoro de biodiversidad que continúa fascinando a científicos y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Un lugar tan increíble que tiene mucho que ver con la famosa película de animación. Aunque es bueno entender que algunas personas pueden tener una idea equivocada de la fauna de este país debido a esta película, para empezar los pingüinos no habitan en Madagascar, ni tampoco los leones, las cebras, ni otro gran mamífero africano. El único animal nativo de estas islas que aparece en la película es el lémur. Este país fue uno de los últimos lugares del planeta en ser poblados por el hombre. Los primeros en llegar fueron los austronesios, gente proveniente del actual sudeste asiático por el año 500 después de Cristo. Después llegarían en menor medida los bantúes, quienes provienen del sudeste africano. Más tarde llegaría una pequeña migración de árabes. Y finalmente los europeos, haciendo de este país tan apartado del mundo una mezcla sin igual de etnias y culturas. Otra de las fascinantes peculiaridades de Madagascar es su singular forma de honrar a sus difuntos, conocida como famadijana o danza de los muertos. Esta práctica única en el mundo refleja la profunda conexión que la cultura malgache tiene con sus antepasados y la importancia que se le otorga a mantener viva la memoria de quienes han fallecido. El famadijana se lleva a cabo cada ciertos años, dependiendo de la comunidad y las tradiciones familiares, y suele ser un evento festivo y lleno de significado. Durante este ritual, los miembros de la familia se reúnen para exhumar los restos de sus seres queridos de las tumbas familiares. Una vez desenterrados, los cuerpos son cuidadosamente limpiados y vestidos con prendas nuevas en un gesto de respeto y renovación. La celebración continúa con una procesión alegre, acompañada de música y danzas, en la que los familiares llevan los cuerpos de sus difuntos a través del pueblo o la comunidad. Este acto simboliza el reconocimiento de la presencia continua de los ancestros en la vida cotidiana de la familia y la comunidad, así como una forma de demostrarles que siguen siendo recordados y amados. El famadijana es un ejemplo único y sorprendente de cómo las culturas pueden expresar el duelo y la veneración por los difuntos de manera única y significativa. Aunque pueda parecer extraño desde una perspectiva occidental, para los malgaches esta práctica representa una forma profunda y arraigada de mantener viva la memoria y el legado de aquellos que han partido. Una práctica que tiene mucho que ver con la religión mayoritaria en Madagascar. Si bien en este país un gran número de católicos, protestantes y musulmanes, la mayoría de la población sigue el animismo, que es una serie de creencias tradicionales provenientes de la fusión de religiones austronesias y africanas. En el animismo existen muchas normas y prohibiciones culturales conocidas como Fadi, en la que muchas acciones pueden traer fortuna o desgracia, dependiendo cuál sea el caso y lo supersticioso que seas. Estas creencias están profundamente arraigadas en la sociedad malgache y reflejan la importancia de la espiritualidad y la conexión con el mundo espiritual. Considerando este estilo de vida y todo lo que has conocido hasta ahora, ¿te imaginas viviendo en lugares así? ¿Cuál de estos países te ha impresionado más y en cuál te gustaría pasar una temporada y por qué? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Ahora que formas parte de Mundo Sin Censura, ya sabes que esta es la mejor manera que tienes de apoyarnos para que sigamos trabajando para traerte cada semana vídeos tan interesantes como este, así que gracias. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este recorrido por alguno de los lugares más extraños y misteriosos del planeta haya sido tan emocionante para ti como lo ha sido para nosotros. Pensando en ello y en el esfuerzo que realizar estos vídeos nos lleva, nos encantaría que nos dejases un buen like y tu comentario sabes que es la mejor manera que tienes para ayudarnos. Si has disfrutado de este vídeo y aún no estás suscrito o suscrita, no esperes más y hazlo ahora activando la campanita para no perderte los fascinantes vídeos que hacemos cada semana. Vídeos como este que puedes disfrutar ahora para conocer otro de los rincones más fascinantes del planeta. No te lo pierdas y descubre las maravillas que este lugar tiene para ofrecerte. ¡Gracias!